Sí, aparte ellos tienen una de la línea increíble. Imagínate que tuvieron los últimos mensajes con los partidos argentinos. Están todos acelerados, felices, se les juntaron todas las emociones. 150 alumnos que hoy terminan un ciclo. Es verdad, es verdad. Todavía no tenemos egresados. El año que viene hay otra camada de egresados, pero sí, terminan el ciclo de todo el año 2022 de haber cursado. ¿Cómo fue este año, digo, para ustedes, para los chicos? Teniendo en cuenta que era la vuelta a la normalidad, ¿no? Exacto. Eso es lo que está por decir un año más regular que el anterior, gracias a Dios. Tuvieron su ciclo lectivo completo. Por suerte, bueno, ya todos los de la pandemia son mucho más estabilizados, más sanos, más seguros, más tranquilos de ese lugar nosotros. Así que tratando de cumplir con todo lo que se tiene el programa académico. En lo personal, ¿cerrás un año contenta? Sí, obvio que sí. Siempre todos los cierres de años son emotivos y distintos, ¿no? Pero la verdad que costó este año, porque tenía falta muchas cosas a acomodar dentro de la escuela, pero tengo un equipo de gente maravilloso que siempre lo digo. Los maestros que están conmigo, todo el personal, desde los preceptores, administrativos, todo es un equipazo. Yo creo que se lleva mucho adelante la escuela de ballet por el equipo de gente, el equipo humano que son todos. Así que agradecidos a ellos, ¿no?, para condenar a los niños. ¿El desafío, Ale, que se ponen para el próximo 2023 desde la escuela? El desafío, yo quiero una compañía joven de ballet. Así que quiero el pre-profesional para que después tengan el acceso al ballet de la provincia y puedan disfrutar de eso. Quiero la compañía joven de la escuela. Tiene muchísimas pilas, así que, bueno, darles eso, ¿no? Darles ya la cabida profesional en el medio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.